Feliz día amigos de las redes sociales, le vamos a dar un vistazo a esas condiciones del tiempo a través de la nación. Estamos viendo el mapa de radar y satélite. Continúa esa precipitación en la zona central. Habíamos visto algo de enfoque en esa lluvia para la zona de la costa oeste. Sin embargo, se está liberando posiblemente algo de reminencia en la zona montañosa y también movilizándose hacia el área de Nueva York. Así es que manténgase paraguas listo en esa zona. Avisos y advertencias, aviso de inundaciones menores para esta área del área de Lancaster en donde se mantendrán esas precipitaciones que estuvimos viendo en el área del sur de California y también advertencia de inundaciones aún mayor para la zona central de la nación. El pronóstico extendido para la zona de Los Ángeles. Aquí les recuerdo que estas temperaturas estarán aumentando hacia los 90 con ese sol radiante y Houston se mantiene con ese calor extremo. Mucha precaución con las tormentas eléctricas que estarán llegando. Miami se mantiene con ese calor, humedad relativa bastante elevada y un domingo con posibles tormentas eléctricas. Que pasen muy feliz día.